Ya tengo lista la tumba, para cuando yo me muera Tengo pagada la banda, y un entierro de primera Toque en la barca de Guaymas, y también puño de tierra Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos que dan Ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra No soy Gavino Barrera, ni tampoco el mil amores Pero me sobran mujeres, pa' gozar de los amores Para cuando yo me muera, al panteón me lleven flores En el panteón de mi rancho, hay una tumba vacía Esperando a que yo muera, será cuando Dios decida Mientras tanto yo le sigo, dándole gusto a la vida Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo, me lo quita Mi gusto es En el panteón de mi rancho, hay una tumba vacía Esperando a que yo muera, será cuando Dios decida Mientras tanto yo le sigo, dándole gusto a la vida Mientras tanto yo le sigo, dándole gusto a la vida